Fue cuando la banda del 19 de mayo de la Ureca fue al primer festival El Porro en Campeonato se presentó Marcelino Vestel que es el autor de la escuela en Valle y entonces escuchen un silencio entonces viajando de Pantanquilla hasta Colombol teníamos con el Penofeo y Rubén nacía como hacía Marcelino Vestel para la Pampilla era Pampilla entonces la banda del 19 de mayo fue exclusiva del disco Pistori que yo hacía falta de la banda del 19 de mayo fuimos a las niñas que era grabado en el play y el maestro Miguel Mendoza dijo ya lo terminamos toquemos otra cosa y fue el niño de los amigos que más tiene dijo Simón Mendoza tenemos la Cumbia que se llama la Escuela del Valle comenzamos a interpretar la Cumbia y Sino con la Cumbia con el Ávila y el número de Núñez de López con Mázaros Simón en el Río Blanco Simón y el Clasinete y Camacho en el trombón y tocamos la Escuela del Valle y no nos hicieron el sonido déjenla ahí y esa es la Escuela del Valle la grabamos cinco y eso fue el equipo de los 19 de la semana así que ya ustedes saben quién y ahora pueden ver